¡Hola a todos! Soy Eto'o, soy un nuevo video, esta vez de FNAF ULTRA CUSTOM NIGHT. Rechazoscriptores número... 117, si no me equivoco, más o menos. Y hoy ha salido un reto de Aitami Serith Setires, pero antes de decir nada, quiero comentar una cosa, y es que... He ido a share mis cascos a reparar, y me han dicho... Eh, no, vuelva el lunes, inicio de semana, y fue como... Pero no voy a atender... ¡No! Y... Y básicamente también tuve que volver a mi casa, tuve que cambiar los cascos, tal cual como están. Pero ahora sí, este seguramente, este o el próximo capítulo, van a ser los últimos capítulos, porque no quiero comenzar ninguna serie, porque voy a tener que dejar los cascos a reparar y esas cosas. Y aparte tengo que viajar por mis estudios, y... bueno, una... es todo muy entreverado las cosas, pero bueno. Básicamente, estoy grabando esto porque tenía ganas de grabar simplemente, y no quería dejarlo sin videos. Así que bueno, ahora sí. Hoy ha salido un reto de Aitami Setires, que había comentado la primera parte en un video anterior. Que pone... Buena idea de los retos de los juegos. Podría subir un reto de suscriptor, un reto de juego y así. De extra, un reto bastante básico. XD. Night with Freddy's. Esta parte creo que lo había leído, pero bueno. Y el reto es... Toy Freddy's. Phantom Freddy's. Freddels. Rockstar Freddy's. Y Molten Freddy's. La dificultad le dije tú. Todos al veinte. Y si pierdo, ya las iré cambiando, pero... Todos al veinte. Bueno, primero que nada tenemos a Taser Freddy, que todos lo conocemos a Taser Freddy. Que él iría por el pasillo de la izquierda, cierra la puerta cuando esté ahí. Para que se vaya, directamente. Se mueve más rápido cuando hace más calor en el edificio. Toy Freddy's. Bueno, todos conocemos a Toy Freddy's. Está en... Está en Part and Service, el piso 1, jugando a final con Mr. Hux. Y hay que clicar las cámaras y cerrar la puerta para prevenir que Mr. Hux lo asuste. Si lo asusta, F. Tenemos a Phantom Freddy, que alguna vez aparecerá en la oficina, caminando de la derecha a la izquierda. Y para evitarlo, lo único que hay que hacer es evitar cliquearlo. Y ya. Los Freddels. Descenderá la linterna de vez en cuando en la oficina. Que tenemos estas dos imágenes, pero bueno, esa. Simplemente hay que usar la linterna de vez en cuando. Las Asesoribor. El que no me olvidé de ponerlas, pero ahí las puse. Y, bueno, aquí tenemos a Rockstar Freddy, también conocido como el Piglin. Pero bueno, Rockstar Freddy. Todo lo conocemos. Él alguna vez se desactivará y nos pedirá 5 monedas. Depositar... Podemos depositarlas o encender el calentador para evitar su Trampscar. Y ya. Molten Freddy. Todo lo conocemos también. Básicamente, cuando escuchemos una risa tenemos que tocar la W. Simple. Y sencillo. No. Así que... Ok. Vamos a darle a Go. Y tenemos que vigilar, si no me equivoco, dos cámaras. Sin contarlo el Ben System. Tenemos que vigilar el paseo a la izquierda. Parton Service, lógicamente. Y... El otro lugar que se me olvidó. Ok. Cerramos aquí. Ok. Ok. Perfecto. Ok. Voy a dejar el ventilador encendido porque necesito bajarlo. Necesito tener los grados muy bajos. Ok. Por razones lógicas necesito los grados bajos. Más que nada porque si no se va a mover muy rápido. Ok. Ben System nos lo tengo que vigilar. Simplemente tengo que vigilar estas dos cámaras. Tengo que vigilar. Ok. Y tener Spash Coins a la mano. Ok. Espero que... No creo que pierda porque si pierdo voy a tener que comprar la Dead Coin. Ok. Prefiero tenerla comprada desde ya. Ok. Estoy haciendo básicamente la linterna de vez en cuando porque... Es obligatoria. Ok. Perfecto. Ok. Corre. Ok. Encendemos ventilador nuevo para... Evitar que se sobrecalente el edificio. Ok. Pero el problema son los freddels que salen muy rápido. Ok. Depositamos tus Spash Coins. Ok. Ok. Uff. El problema es que escucho muy poco. Por el simple hecho que como ustedes saben escucho solamente por un lado. Por favor deposite 5 coins. Por favor deposite 5 coins. Gracias por depositar 5 coins. No te quejes. Ok. Perfecto. Lo paramos a Freddy también. Ok. Estoy Freddy, estoy Freddy. Perfecto. Va por ahí. Ok. Toma tus Spash Coins. Gracias por depositar 5 coins. Ok. 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 Perfecto. El problema es que escucho solamente por el lado izquierdo y no escucho por el derecho. O sea, escucho... O sea, en vez de escuchar un 100% de sonido escucho un 50. Más o menos para decirlo de una forma. Que es más o menos entendible. O sea, que si pasa algo a la derecha no lo escucho, casi. Ok. Perfecto. Tengo la Dead Coin en caso de que pierda estoy Freddy. Ok. Ok. Queda bastante todavía. Apagamos ventilador. Quiero... Ahorrar un poco de la energía. Ok. Ahorremos un poco de energía. Ahorremos un poco de energía. Ok. Perfecto. Nosotros tenemos ventilado para... Mantener un poco más frío el edificio antes de que... Se vuelva loco Freddy. Ok. Toma tus Fast Coins. Ok. El problema de... Rockstar Freddy es... Muy molesto. O sea, no es complicado. Es molesto, simplemente. Es molesto. Pero sí puede... Complicar retos en los que aparezcan, por ejemplo... Le voy a dar ideas. Por ejemplo, que aparezca Rockstar Freddy en alguno que... Nite obligatoriamente Fast Coins. Como en cuales... Puede ser Maltrap. Si no me equivoco que... Había que comprar el de las cintas. O... End of Demo, si no me equivoco. Demo Barrier. Creo que también necesitaba Fast Coins. Para... Completar algunas cosas. O sea, para comprar las cosas del Pace Counter para poder... Ganar. Los que usan los peluchitos también. Porque saben que los peluchitos se compran con Fast Coins. Y al 20 son 20, si no me equivoco. Ok. Como ustedes saben, al... Al 20... Son creo que 20 Fast Coins que hay que... Darles. Ok. Creo que eran 20 Fast Coins. No estoy muy seguro, pero creo que sí eran 20. Y Rockstar Freddy que nos va a estar quitando 5 constantemente nos va... Va... Molesta mucho en ese tipo de retos. Lo doy como idea, simplemente. Lo doy como idea. Quizás en algún momento a ustedes se les ocurra un reto loquísimo en el que... Este Rockstar Freddy... Y por alguna vez en la vida sirva de algo en algún reto. Por ejemplo, este reto sirve simplemente para obligarme a salir de las cámaras. Y no tenerlos vigilados. Y los Freadles, más que nada, porque con esto es que estoy viendo constantemente las cámaras para que no... Se me pasen. Me hacen gastar... Tres barritas de energía, como pueden ver. Son tres barritas. Ok. Pero yo creo que podría ser incluso peor. Este reto se podría complicar mucho más si hubiera estado Lefty. O el simple hecho que hubiera tenido que tener el ventilador encendido en todo momento. Y eso me hubiera estado gastando muchísima más energía. Hubiera sido... Mucho peor, la verdad. Y si hubiera estado Security Puppet, imposible el reto directamente. Casi imposible. Ok. Bueno, no importa. Así que bueno, chicos y chicas, voy a atacar el reto de hoy. El reto supera la dificultad de 20... Y ya. Así que bueno, espero que les haya gustado. Recuerda darle like, comentar y compartirlo en la próxima video. Que aquí les mando un abrazo. Y no me olviden de dejar en el video como ustedes quieren decir. Así que... Bye bye.